Buenas tardes, bienvenidos al festival navideño organizado por la biblioteca del Ayuntamiento de Caldeita. Los niños y niñas serán protagonistas y les enseñarán algunos bailes clínicos que han estado preparando durante muchos días. Decir en primer lugar, damos gracias a todos los padres y madres que se han preocupado por conseguir los vestuarios para los ensayos. Sin ellos, esto no sería posible. Ellos son parte importante activa de este festival. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. La temática de este año gira en torno a los bailes clínicos de algunos países del mundo y cada grupo representará a un país distinto. Por eso, hemos llamado a esta fiesta Viaja Alrededor del Mundo en 60 minutos. Viajaremos, como dice el eslogan, y nos inundiremos en los sitios más recónditos del planeta Tierra. Desde América hasta África, visitando algunos países para conocer sus ritmos musicales, vestuario, maquillaje, etc. Así que comencemos ya nuestro viaje al mundo en 60 minutos. Un fuerte aplauso para los participantes. Un fuerte aplauso para los participantes. Abrimos la jornada para recibir a las chicas más pequeñas de la biblioteca convertidas en las reinas del carnaval de Río de Janeiro y llegan directamente desde Brasil. Vienen a enseñarnos uno de los bailes más alegres y coloridos del mundo, la samba. La samba es una forma musical brasileña de origen africano de ritmo sincopado, que se ha hecho mundialmente famosa por el carnaval de Río de Janeiro. El samba fue llevado a Brasil por inmigrantes africanos, en particular por los de las tribus Bantú. El samba tiene también su origen en bailes de rituales africanos. Llegó a las ciudades a finales del siglo XIX y adquirió popularidad internacional en 1920. Muchos bailes folclóricos se desarrollaron a partir de los bailes circulares de los esclavos, las nuevas condiciones ambientales y las influencias europeas llegadas por la colonización, sobre todo después de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue en 1888. La popularidad de este baile brasileño aumentó en todas las opciones de la población y sobre todo en el carnaval, alrededor de 1924 cuando el samba comenzó a hacerse popular en Europa. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 ¡Samba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el grupo de los chicos que representan al continente aplicado. Vienen nuestros estilizados pobladores de la tribu Clube, para enseñarnos su modo de vida y sus rituales. Es una danza muy marchosa y divertida. ¡Un fuerte aplauso para ello! 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 Los Tulu, raza negra sudafricana, son descendientes de los uni que comenzaron a emigrar desde África Central en el siglo V, y en su trayecto hacia el sur fueron dividiéndose en espíritus. Los Tulu creen en la existencia de un dios del creador, Kulun Kulu, que influye en los asuntos de las personas. Para influir positivamente en el mundo de los espíritus, es necesario invocar a los antepasados, a Madrozi, a través de los procesos de adivinación. En la música también se nota este masijo de ideas, mezcla de tambores y cuernos en serenos compases. Flauta escuela, que practican una música callejera alegre con raíces del jazz. Improvisaciones Maradi que surgen de diferentes músicas indígenas. El Macamba, estilo de música con raíces rurales Tulu, que entremezcladas y flesí producen unas melodías que los habitantes de los tomeships movilizan en tono de protesta. Danzas comunitarias que se practican al estilo tribal, manifiestos vivos en defensa de las libertades perdidas. Un aplauso para estos chicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el video! ¡Nos vemos en el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y llega el turno para las chicas grandes de la ludoteca, que vienen desde la India para deleitarnos con un bailar que está muy de moda, con él. Muy apentos a su superespectacular versión de la película, el gurú del sexo. ¡Un fuerte aplauso para ella! Bollywood es el nombre informal popularmente usado por la industria cinematográfica en el idioma hindú, ubicada en Bombay, Maharashtra, India. Este término, acuñado en la década de 1970, proviene de un juego de palabras entre Bombay y Hollywood, el centro de la industria cinematográfica de los Estados Unidos. Aunque a algunos puristas no les agrada la utilización de esta palabra por considerar que el término alude a una parodia de Hollywood, esta palabra se ha hecho conocida y aparece recogida formalmente en el Oxford Indies Diccionario. Fue usado por primera vez en los años 70 por el historiador del cine David Kana o la periodista Bebuda Gallego. La característica más representativa de las películas de Bollywood son sus escenas musicales. Por lo general, en cada película se incluyen cantos y danzas típicas del país, mezcladas con curiosas coreografías del pop occidental. Estas escenas aparecen siempre doblaras. Esto es propio de la tradición de esta industria fílmica en la que primero se graban las escenas y luego se doblan todos los diálogos. Lo que en la India, país plurilingüístico donde se hablan 16 idiomas distintos, resulta esencial. ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos al Caribe más sabroso y parrandero. Vienen, las vamos a bailarnos, un merengue muy pegajoso llamado Morena Baila Baila. Bienvenidas Irene, Araich, Bea, Marta, Silvia Viene y Nerea. Un fuerte aplauso. El merengue es un género musical bailable originado en la República Dominicana a principios del siglo XIX. Es muy popular en Hispanoamérica, donde es considerado, junto con la salsa, como uno de los grandes géneros musicales bailables que distingue del gentilicio latinoamericano. En sus orígenes, el merengue dominicano era interpretado con instrumentos de cuerda. Año más tarde, los instrumentos de cuerda fueron sustituidos por el acordeón, conformándose así, junto con la guía de Atafora, la estructura instrumental del conjunto de merengue típico. La evolución del merengue de letra decente para amenizar una de sus rumbas y a partir de entonces se diseminó muy rápidamente por todo el país. En 1875, el presidente Luis Francisco Espaillat, quien en sus muchos escritos contra el merengue inició una campaña contra el merengue de sus países y letras espíritas, pero fue totalmente inútil, pues ya en realidad se había dueñado del Cibao, donde se hizo puerta hasta tal punto que se asocia hoy en esta región con la cuna del merengue. Como fueron músicos cultos los que fijaron la forma musical del nuevo merengue, los músicos populares trataron de disfrutar y seguir este modelo, mientras que el hombre de campo continuó tocando el merengue en su forma original. Esto dio origen a dos formas de merengue, el merengue folclórico o típico, donde se encuentran los campos, y el merengue de salón, propio de los centros urbanos. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso fuerte para Enrique. La bachata es un género musical en la República Dominicana, dentro de lo que se denomina folclore urbano. Está considerado como un derivado del bolero rítmico comparado con otros estilos con el son cubano y el merengue. En la ejecución de la bachata tradicional, las maracas del bolero fueron sustituidas por la huida. Se asumió la ejecución glucosa y libre del bombo propio del son cubano. Un fuerte aplauso para Enrique. Un aplauso para Enrique. Un aplauso fuerte 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 para Enrique. El cancan es un baile rápido y viva de reputación escandalosa, cuyas principales características son los movimientos provocativos, las patadas altas y el alzamiento y movimiento de las bandas. Se originó en el siglo XIX en París y toma su música de un fragmento de la ópera de Offenbach, Orfeo y los Infiernos. ¡Un fuerte aplauso para ellas! 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 ¡Gracias! 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 El Cossachot a menudo se realizó en el siglo XVIII en francés valet y alcanzó una gran popularidad después de que las tropas rusas ocuparan París en 1913. ¡Un fuerte aplauso para estos chicos tan guapos! ¡Gracias! 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 Cuando ya la nieve cubre al lado, cuando sientes viva el corazón, es cantar con mi boca en la mano, o gritar la pena y la fricción, es cantar con mi boca en la mano, o gritar la pena y la fricción. ¡Gracias! 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 Las parecitas chulas de la limoteca vienen a enseñarnos el curulao, que es una de las danzas típicas de Colombia. Estos chicos y chicas se han tenido que preparar muy rigurosamente para este baile ya que es muy difícil y incómodo manejar varios objetos a la vez que les impiden la libertad de movimientos con sus manos. Así que muchos besos para estas parejitas de niños que son una maravilla. El Curulabo es un baile de pareja de temática amorosa y de naturaleza ritual. Los movimientos de los danzarines son ágiles y vigorosos. En el hombre adquieren por momentos una gran fuerza, sin desmedro de la armonía. La mujer perpetua una actitud sosegada ante los anhelos de su compañero, quien busca enamorarla con frirteos, zapateados, flexiones, amaniqueos y los chasquidos de su pañuelo. Un fuerte aplauso a la herida. 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 Siempre que siento penas en mi flor Mira un tolito cielo que boliviana Las olas de este llante, mire ni te besan Las olas de este llante, mire ni te besan Y con un poco rumora, y vuelve ni se aleja Y con un poco rumora, y vuelve ni se aleja Anoche yo por tus calles, vi un boronito pasar Un corteñito querido, tu amor no me dejo dudar Que en mis noches de tristeza, mis penas pueden apriar Mientras la luna está asiada, nos alumbra va a pasar Mientras la luna está asiada, nos alumbra va a pasar Las olas de este llante, mire ni te besan Las olas de este llante, mire ni te besan Y con un poco rumora, y vuelve ni se aleja Y con un poco rumora, vuelve ni se aleja Está formada con bronce de oro Las mayores viajan hasta las islas de la Polinesia Para enseñarnos su arte bailando un hula Nuestras féminas vienen con los antiguentos característicos Que son muy similares a los taitianos o jamaicanos Pero con estilo propio Un fuertísimo aplauso para estas belletas Danza Polinesia titulada E. Mele nonilo de la película Lilo y Stings Danza moderna que se caracteriza por movimientos suaves, seductores y candenciosos Maneja como lenguaje el movimiento de la cadera, la mirada y las manos Las cuales hablan de una historia Son danzas como el taitiano o el hawaiano O danzas que narran la cultura y los hábitos De algunos pueblos polinesios En las islas del Pacífico Sur Cuentan historias de creación del mundo De acciones de dioses y de héroes De los grandes viajes antepasados Las danzas polinesias obtienen su nombre Debido a las culturas que radican precisamente En el área de la Polinesia Ubicada en el Pacífico Sur Lo comprenden al igual que Hawái, Tahití Y con sus 118 islas Estas dos son las más representativas Cada isla tiene su danza típica Un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El Ayuntamiento y todas las familias de la ludoteca quieren hacer una mención muy especial para la estética rosa y la peluquería jornada. Un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias también a la Escuela de Sevillanas por dedicar tiempo al aprendizaje de su arte y a su profesora Tamara por acompañarnos en la tarde de hoy. Tania también quiere dar los agradecimientos infinitos muy especiales a todas las familias de la biblioteca que desde el primer momento se implicaron en este gran proyecto y trabajaron de forma ejemplar en la ejecución y diseño de los trajes de sus hijos e hijas. Gracias también a Maripaz, Julián, Chuma, Guillermo y Bernabé, que vinieron anoche después de llegar del trabajo a decorar el escenario, sacrificando su valioso tiempo y sueño para sacar adelante este festival. Luces, por favor. Dar las gracias también a Belia Miguel Ángel por su labor con las cámaras, haciendo de este festival un recuerdo inolvidable. Y para terminar, y como no podía ser de otra manera, agradecer a Tania el tiempo dedicado a preparar con tanto cariño este festival, que sin ella no sería posible. Ahora el Ayuntamiento invita a los niños a merendar chocolate con churros. Esperamos que os haya gustado todas las intervenciones de los chicos que han organizado esta fiesta con mucho cariño. ¡Hasta el año que viene! Y al Lisérona, por favor. ¡Hasta el año que viene! ¡Y al DJ por supuesto! ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! 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 Recordad que hay chocolates con chulos ahora y también queremos hacer una función especial para los teloneros, que son los que llevan el trabajo detrás del escenario y aunque no se les ve, son parte activa de esto. Daniel y Enric, un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Emma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!